Tu cuerpo habla. Uy, se calla un rato. Señora, su cuerpo habla. Qué notable que el cuerpo esté hablando. ¿Cómo dice, señora? ¿Qué será? Esta es una monografía especial preparada por nuestro equipo de producción después de muchos meses de trabajo. ¿Usted va a hablar de, quizás, me imagino, lo que puede ser semblantear a una persona? No, no lo sé. No sé de qué voy a hablar porque lo voy a leer recién ahora. Ah, perfecto. A ver, ¿qué dice? Dice, existe una forma de comunicación que no utiliza las palabras y que se vale de la postura y de los gestos que hacemos sin darnos cuenta. Ah, es decir, usted se revela, revela su interior desnuda, sus entrañas, por los gestos que hace. Qué notable. Por la postura también. Sí, sí, acá dice, ¿qué significa cada signo? Ah, bien, muy bien. Hace un movimiento y ya quiere decir que usted tal cosa o tal otra. Y vamos a desmascarar. Yo pensé que no, que era como una voz interior que uno tenía en el cuerpo. ¿Usted no siente voces interiores? No. Yo, sí, veo cuando dice, el cuerpo le pide. Ah, el cuerpo le pide, sí. Sí, a mí me pide a la noche. Usted está desvariando. Sí, sí, yo escucho la voz de mi cuerpo que me dice, tengo sed. Ya con la voz finita se lo dice. Con la voz finita mi cuerpo para no despertar a otro porque el cuerpo es discreto. No es como otros cuerpos que hablan ¡Ah! Se despiertan todos. ¿Qué es eso? Y se ve el cuerpo del vecino que está hablando, anda toda la noche hablando solo. El suyo es un duendecito. Algo así, creí que era eso, pero parece que no. Claro, ya la postura parece que delata cosas. Delata cosas. Por ejemplo, usted cruza las piernas quiere decir que usted está loco o algo así. Vamos a ver, vamos a ver. A ver. Por ejemplo, la cabeza. Sí. Si usted la ve a la cabeza, así como si estuviera buscando un nido. Tortícoli. Esto es un signo de coquetería. ¿Eh? Sí. ¿Coquetería? Ve una mira que anda así. Con la cabeza acostada en el hombro. La acostada en el hombro. Efectivamente es coqueta. No. Dice, qué coqueta que sos, ¿eh? ¡Eh! O la agarró un colectivo por ahí también. Bueno, tiene la cabeza hacia abajo como el catoblepas. ¿Y se le cayó algo? Eh, probablemente. Acá dice, actitud negativa. Sí. Desaprobación de lo que el otro está diciendo. Yo cuando me dicen algo que desapruebo, bajo la cabeza. Así. Pero si el otro no está diciendo nada y usted igual va con él. Igual, la baja por si acaso dice algo. Después también. Manos detrás de la cabeza. Es horrible, un canchero es esto, ¿eh? Sí. Las personas que se ponen las dos manos entrelazadas en la nuca... Como para ser abdominales. ...son odiosas. Dice, no, muestran que la persona tiene una gran confianza en sí misma. Lo he dicho. Solo un imbécil puede tener una gran confianza en sí mismo. Pero está subestimando al otro, me parece, también. ¿A qué tipo que...? ¿Al otro? ¿A qué otro? Al que tiene enfrente. ¿A quién tengo enfrente? No, pero no sea para el rojo. Ah, ¿a este? Sí. Al enfrente. ¿Qué dice, vecino? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Por qué no se saca las manos de atrás de la nuca? Porque estoy seguro de mí mismo. La mirada. A ver. A ver, mirada esquiva, falta de sinceridad. Che, qué sutil que es, ¿eh? Bueno. Mirada social. ¿Cuál es la mirada social? No sé. Se dirige al triángulo formado por los ojos y la boca. ¿Eh? Demuestra interés por establecer una relación con el otro. Mirada íntima, esta me gusta. Mirada íntima, ¿eh? ¿Cómo es? Ya la conozco, pero no sé qué dice. Se dirige a los ojos, más que... Pero, pero, a ver. Ahí dice, no, o a cualquier parte del cuerpo del interlocutor indicando un marcado interés en el otro. Ah, creí que había le dio mal. Sí, pero no escrutando. Depende del escote, ¿no? ¿Interés en el otro? En el otro. Ah, en el otro. En el otro, señor, sí. Bien. Mirar de... Sí. De todas maneras, no noto bien la diferencia entre el triángulo que forman la nariz con los ojos y los ojos en sí. Es un poco más abajo, señor. No, señor. Yo no miro. Ahora lo tengo viendo a Barton al triángulo. Ay, no me mires así. Me parece que usted tiene mucho interés en el otro. Y ahora lo miro a los ojos. Y estoy mirando al mismo lugar. Bueno, usted le está mirando a otro. No, pero la mirada íntima es ojo con ojo. Sí. Y diente con diente. El ojo con ojo... El oso por oso. El ojo derecho... Sí, engorda al ganado. El ojo derecho mira al ojo izquierdo de la otra persona. Y el ojo izquierdo del otro mira al ojo derecho. ¿Quién es usted? Luis Vizca. Está loco. ¿Cómo hace? Esa es la mirada... Esa es la mirada íntima. La mirada amorosa. La mirada Vizca, señor. Yo mismo me miran así. Taló, para hacer una lechuga. Y que usted está mirando el triángulo. Es peor todavía. A ver, las manos... Manos en la cintura o en las caderas. Manos en la cintura agresiva. Taparse la boca o tocarse la nariz. Esa persona está mintiendo. Sí, se toca la nariz. Se toca la nariz. Sí, señor. ¿Saben para qué se la toca? Para ver si la tiene blanda. O si le crece como a Pinocho. O si le crece como a Pinocho. Porque uno cuando miente, se le ablanda la nariz. O si no, le crece como a Pinocho. Entonces, ¿qué hace el mentiroso? Que toca para ver si efectivamente se dan esos cintas. Pero se toca así de manera tan ostensible como se está tocando usted. Sí, sí, señor. Voy a mentir. Bien, estoy mintiendo. Inmediatamente me pongo esto en la vida. Bueno, sáquese lo de ahí. Por favor. Cuando le deje de mentir me está colido. Que justo lo estoy mirando el triángulo de la nariz. El triángulo de la bermuda. El triángulo de la bermuda. Bueno. Posar una mano abierta en la mejilla señala aburrimiento. Pero aquí viene el colofón de todo esto. ¿Qué posturas adoptar en una entrevista laboral? Claro. Esto es muy interesante porque nos escriben gran cantidad de oyentes que dicen ay, mañana tengo una entrevista laboral, dicen, en una obra en construcción. Está bien. Claro. A ver cómo hay que hacer. Dice. Los sí y los no de las entrevistas laborales. Sí. Sentarse con la espalda derecha, apoyar las manos en el escritorio. Claro, siempre y cuando haya escritorio. Si no hubiera escritorio, por ejemplo, si usted tiene una entrevista laboral, como hemos dicho, en un bosque, porque usted es leñador. Bueno, entonces pida que traigan un escritorio para que usted pueda apoyar las manos y causarle una buena impresión al tipo. Dice. Hay que mantener la cabeza bien puesta sobre los hombros. Naturalmente. Imagínese la sorpresa del empresario cuando usted tiene, por ejemplo, con la cabeza bajo el brazo. Y dice, yo no voy a contratar a un ser. Por lo menos se ahorra el casco. ¿Me está diciendo en serio que dice eso? Que tenga la cabeza puesta arriba de los hombros. Dice eso. Sí, dice ahí. Yo no lo puedo creer. Pero se refiere a erguida, señor. Usted tiene que formar un ángulo de 90 grados entre la pera y su tórax. ¿Qué onda con un transportador? No, tiene el tipo. No, dice. 45 grados. No lo tomo. Cuando nos toque hablar, hacerlo con tranquilidad, dijo Tarzán. Bueno, pero no. Un no ahora de la entrevista laboral. No. Hay que evitar todo lo que pueda resultar agresivo. Desde la ropa, el maquillaje, el tono de voz, o la forma de moverse, o un revólver calzado en la cintura. Sí, siempre usted tiene que ser cálido. Pero, ¿qué tal empresario? Pero, escúchame, ¿sabe qué? Ahí hay un error. Porque si usted lo está contratando para atención al cliente de una empresa, generalmente son agresivos. Entonces, si usted muestra un trato cordial, seguramente va a decir que usted no sirve para este laburo. Pero, ¿quién dijo que se atencionó al cliente esto? Buenas tardes. ¿No era buena obra? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo leí el aviso. Leí el aviso donde necesitaban un hombre con empuje, con mucho vigor, un hombre decidido. Y, bueno, me... ¿Qué? No pedían un hombre decidido y firme. Sí, pibe, decidido. No lo trata agresivamente. No, escúchame, ¿llenaste la ficha? Sí, no me atreví. ¿Cómo? Si tenés que poner nombre, apellido y teléfono, nada más. Mañana, mañana. Bueno, ¿a qué querés llegar, pibe, en la vida? Bueno, a ser verdaderamente todo un ganador. ¿Qué? Un ganador. Bueno, mira, cualquier cosa te llamamos, ¿eh? ¿Qué? Bueno, cómo no. ¿Te sentís bien, pibe? Sí, sí. Ve a medir en todo, la verdad que... Yo... Y se... ¿Sabe una buena fórmula? Disculpenme para una entrevista laboral, que a mí me ha dado muchos resultados. ¿Cuál? Ya veo. Adoptar... Un niño. Y llevarlo en brazos a la entrevista. Hacer empatía con el empleador. ¿Hacer qué? Empatía. Empanadas, creí que iba a decir. Le juro que pensé lo mismo. Claro, hacer empanadas. Y me parece extraordinario. Ustedes a veces viene, toma, y dice, aquí le traje una docenita de empanadas. Para que vayan a bajar. Mientrasábamos charlándonos, compartimos esto. Entre negros. No, señor. Hacer empatía es tomar la postura física del empleador. Mimetizarse. ¿Usted dice mimetizarse? Y va a creer que lo está cargando. No al extremo de que si se arrasca, usted se arrasque. Claro. Pero para que el tipo, por ejemplo, tiene la costumbre de rascarse o algo. O tiene un tic. Y ahí, ¿qué hace? No va a agarrar trompada el tipo. Ya me ha cargado. No, sí, pero si se cruza de brazos, por ejemplo. Sí, usted también se cruza de brazos. Se cruza de brazos. Asiento con la cabeza, asiento con la cabeza. Y el tipo pone un pie arriba del escritorio. Usted también pone un pie arriba del escritorio. Y esto le dio resultado a usted, Bartó. Incluso, ¿sabes? Para completar, cuando el tipo te dice algo, vos le decís lo mismo. ¿Y qué tal cómo anda? ¿Y qué tal cómo anda? Y de pronto... Y de pronto... Usted tiene que sorprender con algo. Sí, por ejemplo, poniendo el pie arriba del escritorio. El otro. Antes que él. Antes que él. No, sorprender con algo. Fuera de libreto, pero no tan fuera de libreto. ¿Y sorprender con qué, por ejemplo? Usted... Algo al margen. Ahí lo va. Bien hasta el fondo. Por ejemplo, usted observa que tiene... Dice, bueno, el tipo tiene en el despacho varios relojes, por ejemplo. Entonces dice... Bueno, ¿conoce la revista Gallery Watch? ¿Eh? ¿Qué se dedica a coleccionistas de relojes? No, es el tipo. Bueno... Váyase. Y saquese el dedo de la nariz. No, está bien observar eso y tratar de buscar algo que... Me gusta el tipo, claro. Algo, claro. Y usted, por ejemplo, ve que tiene una foto de la familia. Claro. Que atención con los tipos que ponen la foto de la familia del escritorio. Son infieles. Cuántas minas que tiene usted, ¿eh? No, no, veo la foto de la familia. Había sido feo el peludo con azúcar. Y le dice, ¿qué? Veo que usted son mensajes. Yo también tengo dos hijos como usted. Y ahí ya, ahí es la condón de crear empatía. Incluso si no tiene, igual le miente. Yo también. Dice, cuando ve algo, usted ve algo en el tipo que dice, por ejemplo, ¿usted pertenece al club de las braquetas abiertas? No, tiene que permanecer un poco más observando, señor.